¿Qué es tu cara? ¿Qué es Shondor? 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 ¿Tu va a hacer? ¿Tu va a hacer el make up? ¿Vale a caer? ¿Qué es Shondor? ¡Wow! ¡Qué Shondor creyaste! ¿Qué es Shondor? ¿Cómo se buscó este video? ¿Qué es Shondor? ¿Me dejo? ¿Nos vemos en el visitante de la caer? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!